A continuación os quiero mostrar un breve fragmento de la clase de la sesión 65 el cual trata sobre los cascos utilizados por los bomberos. Más concretamente hablamos sobre la normativa que regulan dichos cascos. La sesión 65 contiene una clase que trata sobre el traje ordinario de zaena, mono o traje polivalente y el traje de intervención dentro de los equipos de protección individual que utiliza el bombero para su trabajo. Esta clase tiene una duración aproximada de unas 3 horas y 21 minutos. La clase está en formato vídeo y en formato audio. Además se adjunta junto a la clase un temario en formato PDF y en formato audio. También se adjunta junto a la clase un test sobre los temas tratados en la clase el cual se encuentra en formato PDF y en formato interactivo. Y todo esto compondría la sesión 65. Si quieres acceder a todos los archivos de la sesión 65 haz clic en el link que tienes en tu parte superior derecha de la pantalla o en la descripción del vídeo. A continuación vamos a seguir con los EPIs, los equipos de protección individual. Vamos a seguir con los equipos personales que se da al bombero de uso particular para el mismo. Y vamos a ver en este caso los cascos, los cascos que tenemos. Tenemos dos tipos de cascos. Unos los vamos a usar, este de aquí y este de aquí. Lo vamos a usar para, bueno es el casco específico de bomberos para la protección en la lucha contra incendios en edificios o construcciones. Va a estar regulado por la norma 443 que la vamos a ver a continuación. Y digamos que sería el casco específico para la lucha contra incendios en edificios, en recintos más o menos confinados, pero más o menos edificios o construcciones. Y luego tenemos otro tipo de casco, ¿vale? Que se puede utilizar en muchos servicios. El cual, digamos, está destinado o tiene características más específicas, riesgo de caída, de golpes, impactos, etc. ¿Vale? Por supuesto, el casco de bomberos específico para la lucha contra incendios también va a tener esa protección, pero va a tener una especificación referente a la protección calorífica y contra las llamas. ¿Vale? Tenemos el F1 que serían estos dos de aquí, solo que uno es un modelo anterior y otro es un modelo más actual. Y tenemos el F2 que sería este de aquí. Vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos por los cascos específicos de la lucha contra incendios en edificios o construcciones. En este caso, este tipo de cascos están regulados por la norma 443, la norma UNE EN 443 del 2009. En este caso, los cascos para bomberos específicos para la lucha contra incendios que va a regular principalmente los siguientes riesgos. Los riesgos ante un impacto, ante una perforación y sobre todo, bueno, sobre todo no, al igual que los otros, va a darle la misma atención, solo que en este caso es especial porque el otro casco no tiene esta protección diferente. ¿Vale? En este caso es una protección contra el calor y las llamas. La norma 443 define el casco de bomberos, en este caso el que regula la norma dicha, la 443, como prenda de cabeza para la protección de la cabeza del usuario contra los riesgos que pueden presentarse durante las... Y aquí viene lo importante de la definición de esta norma. Contra las operaciones de la lucha contra el fuego, ¿dónde? En los edificios y en otras estructuras, dejando aquí la puerta abierta a los incendios forestales, ¿vale? Por ejemplo, o incendios a campo abierto. ¿Vale? Por lo tanto, esta norma UNE 443 es específica contra la lucha con... El casco que protege cuando intervenimos en la lucha contra incendios en los edificios u otras construcciones. Estos cascos tienen unas protecciones tanto oculares como faciales. En este casco, las protecciones oculares y faciales que van acopladas a este casco estarían reguladas dentro de la norma UNE 14458, ¿vale? Que en este caso, en esta norma se regula tanto la protección ocular como la protección facial. La protección ocular va a estar pensada para la protección mecánica de impactos de objetos que puedan ser proyectados hacia los ojos para protegerlos y la protección facial está orientada a una protección ante la radiación calorífica que podemos sufrir en un incendio. Estas dos protecciones, tanto la ocular como la facial, digamos, están para este tipo de cascos, los cascos regulados en la norma 443, estarán reguladas las protecciones tanto ocular como facial en la norma 14458. Aquí tenemos la protección ocular, ¿vale? Que es una viserita que bajamos, tiene un resalte que nosotros podemos bajar. Bueno, en el caso del modelo XF, que sería este de aquí, tenemos dentro del casco una pestaña que sobresale que podemos bajar y en el otro tenemos en la parte lateral una palanquita que giramos y bajamos la protección ocular. La pantalla facial la bajaríamos golpeando la visera que tenemos en la parte superior, bajándola directamente está pensada para que sea más rápida la protección facial. En caso de que nos venga un golpe de calor, se mete un golpe a esa visera y prácticamente cae cubriéndonos toda la cara, ¿vale? Esta viserita de aquí, que es bastante grande, mucho más grande que la de la protección mecánica de los ojos, cuando nosotros la apretamos hacia abajo, esto baja y se pone en esa posición protegiéndonos de una forma rápida, ¿vale? Es muy rápido, es como darle un golpe y automáticamente casi baja, ¿vale? Todas estas maniobras, al igual que los ajustes del casco que los vamos a ver, están pensados para que los hagamos con guantes de intervención. Por lo tanto, tienen que tener un sistema que nos permita de forma sencilla poder realizar estas tareas sin tener casi tacto por la complejidad que tiene trabajar con los guantes de intervención. Vale, continuamos. Vamos a ver los aspectos más importantes que tiene en cuenta la norma UNE 443. En este caso, tiene en cuenta los riesgos mecánicos, como impactos, perforaciones, aplastamientos, golpes o cortes que podamos sufrir. Por supuesto, tiene en cuenta los peligros térmicos, los peligros térmicos por el calor radiante, salpicaduras de sustancias calientes. El casco tiene esa resistencia a sustancias líquidas calientes, resistencia a la calor y a las llamas, ¿vale? Este casco de aquí, a diferencia del F2, ¿vale? Que es el más, digamos, el que va a tener una normativa o que va a seguir una normativa más de escalada que propia de bomberos. Digamos, este casco no tiene una ventilación. Como vemos, en la parte superior, este casco no lleva ventilación porque entraría también el calor. Y luego tiene entre medias del casco y de nuestra cabeza un aislamiento que nos va a amortiguar los golpes, pero también nos va a proteger del calor. Luego lo vamos a ver a continuación. Pero digamos que esta característica, este aislamiento térmico que tiene va a diferenciar bastante en el casco F2, como luego vamos a ver. También, por supuesto, protege muchas más zonas. El casco F2 está más al aire porque son otras circunstancias las que... Otros servicios en los que se usan. Y, bueno, tiene características diferentes, como vamos a ver. Vale, este casco no va a retener la energía estática. Por lo que ya hemos dicho de que una energía estática acumulada en una prenda o en un material podría originar una chispa que en un ambiente altamente inflamable podría desencadenar una combustión. Por lo tanto, digamos que no retiene energía estática, pero tampoco es conductor. Vale, por lo tanto, también tiene que tener unos requisitos ante los riesgos eléctricos, en este caso hasta baja tensión. Por lo tanto, no se considera conductor cuando hay una corriente en baja tensión. Por supuesto, si hay agua, si hay humedad, la cosa cambia. Vale, pero el casco en sí, digamos que no es conductor de la electricidad cuando estamos hablando de baja tensión. Ante los peligros químicos también se tiene en cuenta para que no haya productos químicos que penetren o que deterioren el casco. Y luego también se tiene bastante en cuenta el campo de visión. Tener en cuenta que aquí tenemos un campo de visión panorámico. También decir sobre el campo de visión que, por ejemplo, yo personalmente cuando nosotros nos ponemos un casco u otro en función del servicio, pero también un poco a veces en función de la comodidad de no tenernos que cambiar por si sale otro servicio, digamos que este casco, aunque tiene unos requisitos de campo de visión amplios, luego creo que lo vamos a ver a continuación, pero la parte superior, esa visera, digamos que estorba bastante para ver hacia arriba. Por lo tanto, cuando yo trabajo con el vehículo de altura, digamos que aunque los requisitos del campo de visión son tenidos en cuenta en la norma 443, sí que es cierto que no hay comparación en el F1, que es este, tiene un campo de visión más reducido, sobre todo en la parte superior por esa visera, que el F2, que tiene un campo de visión mucho más amplio. Esto es muy importante a la hora de trabajar con el vehículo de altura porque literalmente no vemos lo que hay arriba, entonces tenemos que mirar muy forzado hacia arriba y bueno, a mí personalmente me molesta bastante.